He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes que mantener mi balance pero todavía fallo Pero ¿cómo fallo tan mal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!